Son dos triunfadores de los Juegos. En Río apenas pudieron verse 10 minutos. Ahora la publicidad les ha unido en este anuncio. Pau y Mireia sienten admiración mutua. A pesar de ser muy grande, toda esa grandeza la tiene por dentro y es muy buena persona, es un deportista ejemplar para todos. Lo que está consiguiendo Mireia es su determinación, su consistencia, regularidad, año tras año, dando un pasito más, grandísimas cualidades de una gran deportista y felicitarla, que siga trabajando. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son sus retos? Descansar un poco de todas las emociones que viví en los Juegos, con la vista al Mundial en Budapest en el 2017. Con los rodeos, a dar un par de rodeos. Es un reto más en mi carrera, a mí me encantan los nuevos retos, para motivarme, para ponerme las pilas. Dos grandes que no se olvidan de sus compañeros paralímpicos. Toda la suerte del mundo, hacerlo muy bien, disfrutar de la experiencia del momento. Y darnos muchas alegrías y volver a casa con los bolsillos llenos de medallas. Mucho ánimo.